...en primera ronda. Sí, muchas gracias. Bueno, primero para señalar justamente ante qué estamos. Estamos ante las declaraciones que un presidente municipal el día de la jornada electoral desarrolla, establece, en un momento evidentemente en donde hay, o que hemos llamado, el periodo de veda. ¿Qué declaró ante los medios de comunicación el señor presidente municipal? Dice parte de lo que haya relatado el propio secretario ejecutivo, pero dice algunas cosas adicionales. Dice, hasta ahorita ningún incidente, hasta ahorita ningún incidente. Estamos trabajando, tenemos reportes de que la policía investigadora, que depende de la Procuraduría de Justicia del Estado, está operando en contra de operadores priistas y votantes priistas y representantes de casilla y representantes generales, y eso nos parece muy grave. Ya estamos trabajando para anunciarlo. Yo, como presidente municipal, voy a pedir reportarlo al Instituto Electoral y ante el IFE. Están identificando a votantes priistas y los tratan de inhibir, los han intentado secuestrar, etcétera. Les voy a dar reportes más adelante, principalmente en Tabachines y en el cole. Inaudible. Me reporto más adelante con usted, inaudible. El PAN, dice, tiene una historia por todos conocida, de que juega muy sucio, inventa cosas, calumnia para tratar de incidir en el voto de los ciudadanos, y no se ha dado cuenta, y se va a dar cuenta en esta elección, que la gente no es tonta. Que los inaudible mexicanos son muy inteligentes y pueden diferenciar muy bien entre qué es verdad y qué es mentira. Estas declaraciones se hacen en el marco de la jornada electoral por parte de esta autoridad, que además comparece al juicio como tal, como autoridad. Y aquí, justamente en congruencia con lo que esta autoridad resolvió en un caso análogo parecido, que es el que se refiere al senador Arturo Escobar y Vega, que además es representante, entiendo todavía, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, cuando en el 2009, en una entrevista que entonces le formulara el periodista José Cárdenas, estableció una declaración por la que algunos de los presentes tomamos una determinación de declarar fundado este procedimiento. Desde luego, estábamos ante la comisión de una conducta que entonces fue juzgada por el tribunal, y el tribunal, a pesar de que la posición mayoritaria fue la de no establecer responsabilidad a Arturo Escobar y Vega, la posición del tribunal fue determinar que sí había responsabilidad por parte de este servidor público. Entonces, en su calidad de funcionario partidista, que fue la condición a través de la cual se estableció esa sanción, y después, desde luego, en relación a la responsabilidad que en ese partido ostenta como tal. Dicho esto, y habiendo este antecedente, en congruencia primero con la votación original que yo mantuve en aquella ocasión, y con la que después fue, además, la opinión mayoritaria, no recuerdo si generalizada del propio tribunal, pero mayoritaria sí, porque nos creó la obligación de establecer las vistas, las sanciones correspondientes, incluso en un asunto muy polémico vinculado a cómo sancionar a un servidor público, e incluso en aquel caso, a un senador de la República, que terminó efectivamente teniendo una sanción por esta conducta. Dicho esto, vale la pena señalar que estos elementos y estos antecedentes, cito, si además ayuda al análisis, el expediente que fue el SUBRAP 304-2009, que es justamente, y sus acumulados entonces, y lo que resolvió, en este periodo específicamente, la Sala Superior respecto de la veda, como una instancia o un momento de especial cuidado de los partidos políticos. Creo que existen en estas mismas declaraciones aspectos que pueden ser considerados proselitistas por parte del servidor público, y si bien no ha sido llamado por algunos de los artículos vinculados al periodo de la veda, sí lo ha sido, desde luego, por el artículo 134 de la Constitución, y en tanto tal, es posible establecer en torno a tal una sanción. Por estas razones, mi voto, lo que yo propongo, es dejar fundado el procedimiento que nos ocupa con todos los aspectos que he señalado, y por las razones que he también argumentado en concurrencia con lo que me ha tocado resolver en otras ocasiones, en circunstancias, si no, repito, e insisto, no idénticas, desde luego, pero homólogas, análogas, en un cierto sentido, en una cierta dirección. ¿Les cuento? Gracias, consejero Figueroa. El consejero Nacif desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted? Cómo no, consejero Nacif. Proceda, consejero, por favor. Gracias, consejero presidente. También gracias al consejero Figueroa, porque entendí de su intervención anterior que usted propone declarar fundado este procedimiento, porque estas manifestaciones se hicieron durante el periodo de veda, es decir, en los tres días previos a la jornada electoral. Eso constituiría una violación al artículo 237, párrafo 3, o numeral 3, tengo entendido. Sin embargo, no es la litis planteada por el quejoso. El quejoso plantea posibles infracciones al artículo 134, al artículo 41 de la Constitución y va más por el camino de propaganda gubernamental, ¿sí? Y no está planteado, entre sus agravios, una violación al 237. Entonces, esto implicaría que lo que usted está proponiendo es reencauzar la queja. ¿Cómo podemos declarar fundado esta queja? ¿Por infracciones a qué artículos, consejero Figueroa? Por su respuesta, muchas gracias. Gracias, consejero Nacif. Para responder el consejero electoral, Alfredo Figueroa. Justamente, lo respondo rápidamente, es parte de lo que constituía la problemática de análisis respecto del particular. Mi opinión es que debe declararse en esos términos, en función del artículo 134 de la Constitución, que sí fue incluido en la litis, en relación a la responsabilidad de los servidores públicos, que así se ostenta, debo decirlo, en el ejercicio de su comparecencia, no como un ciudadano, sino como un servidor público que va dando cuenta de los detalles de la jornada electoral y en tan total es que por esta violación al artículo 134 es que propongo declararlo fundado, en el entendido, justamente, consejero Nacif, de que efectivamente, si bien no ha sido denunciado por el artículo que usted ha referido, sí lo ha sido por el artículo 134. Consejero Figueroa, la consejera Macarita Elizondo desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted? Cómo no, con todo gusto. Proceda, consejera, por favor. Gracias. Bueno, derivada de la respuesta que le dio al consejero Benito Nacif, que contesta en parte mi inquietud, es en cuanto al precedente que usted cita del subrap 304 diagonal 2009, en donde en ese entonces consistió en que un senador violentó la prohibición prevista por el código en cuanto a una entrevista en radio un día antes de la jornada electoral. Tengo entendido que es el precedente al que usted se refería. Lo interesante del precedente es que se determinó desde esta instancia y se quedó confirmado en la Sala Superior que quedaba infundado por lo que aludía a calumnia y denigración y que no había sido materia de inconformidad esta parte y por lo tanto no se consideró combatido esto último en Sala Superior. ¿Qué opinión le merece, dado que lo está considerando como un precedente importante y valioso, vinculante en su caso, para tomar la decisión y reflexiones sobre este caso concreto que hoy nos ocupa? Gracias, consejera. Para responder, el consejero Alfredo Figueroa. Bueno, evidentemente la respuesta que he dado al consejero Nacif ya anuncia la respuesta que me solicita la propia consejera Elizondo al referir el artículo 134 y no el 41, pero permite la pregunta de la consejera Elizondo decir que la denuncia también viene por aspectos vinculados a denigración en relación a lo que se ha establecido en el particular aspecto desde lo que no comparto en términos de, o que comparto con la secretaría si se quiere plantear en esos términos y no con el denunciante, en relación a establecer que debe considerarse por este motivo fundado. No estoy en esa tesitura ni propongo eso a este consejo, aunque me queda claro que es uno de los aspectos que han sido denunciados. En esto comparto las opiniones en el sentido de que no estamos ante una conducta que pueda ser expresada como tal. Entre otras cosas porque además yo he mantenido un concepto respecto de lo que ocurre con las entrevistas que es diverso al que ha mantenido en algunas ocasiones la Sala Superior. En relación a este otro asunto, lo que la Sala resolvió, y simplemente lo cito en dos partes muy breves, es que el funcionario público se desvió de las razones y de los elementos que le preguntaba el propio periodista e involucró, entonces dijo, aspectos de la campaña del Partido Verde Ecologista de México de índole electoral, y por lo tanto se le identificó como el ejercicio proselitismo. Si se revisan las declaraciones del senador y se revisa lo declarado por el presidente municipal, se advertirá que hay un muy parecido planteamiento. Incluso en aquel caso, como un atenuante importante, estaba un debate público muy relevante en relación al tema de la calumnia y la denigración en aquel momento del 2009. Gracias, consejero. En primera ronda tiene el uso de la palabra el consejero electoral Benito. Gracias. Gracias.